Superviviente 2020. Gilla y Vicky Larraz, desterradas, se cobran su venganza tras las críticas. Las primeras habitantes de playa desvalida no han dudado en contestar a las críticas de sus compañeros de Superviviente 2020. Jordi González ha contactado durante el debate de Superviviente 2020 con Gilla y Vicky Larraz. Primeras desterradas del programa. Al principio el presentador les ha preguntado por su estancia en la playa, pero poco ha tardado en desvelarles que han sido objeto de críticas por parte de sus antiguos compañeros de concurso. En el vídeo que ambas han podido escuchar, Rocío Flores se esplayaba hablando sobre Gilla. Para mí, quien hace eso es mala persona. Además, ella misma lo ha dicho. La contestación de la joven ha sido sorprendente, ya que a pesar de estar acostumbrada a sus gritos, la supervivencia ha confesado tomárselo a broma y ha relativizado empleando una frase que ha aprendido de su compañera. Hay que aprender a librar guerras y no batallas. Aún así, se ha mostrado sorprendida por la actitud general de sus excompañeros. Gilla aseguraba que tiene el poder y el placer de desarrollar la capacidad de crítica a posteriori, ya que en plena convivencia ninguno de los supervivientes le dijo nada. Es más, la habitante de playa de Valida se ha mostrado sorprendida con el cambio de actitud de alguno de ellos, en concreto de Ferre, al que ha acusado de falso. También se ha referido a Rocío Flores como Rocío Florero. Desde el plató, Yolanda, madre de Bea, ha explicado las palabras de su hija haciendo referencia a que la joven no quiere discutir con Vicky, al ser ésta una señora mayor. La madre de Bea ha señalado que su hija no lo ha empleado ese calificativo como insulto. Sino como señal de respeto. Finalmente, ha recalcado que su hija en ningún momento ha estado desacertada. En conclusión, no lo ha hecho como insulto, sino como señal de respeto. Por su parte, Vicky Larraz ha tenido que escuchar los ataques de Bea. La valenciana afirmaba que notó que Vicky cambió el chip cuando vio a Hugo e Ivana acercarse. También mostraba su enfado cuando la actitud de la cantante cambió al estar presente en la cámara. Avilés ha ido más allá criticando que la cantante pasaba de ellos y que si no cantaba cuando se le pedía era porque no tenía autotune. Vicky Larraz, animada por Jordi González, que les decía que no se cortasen, respondía que no le extrañaba para nada oír esos comentarios salir de la boca de Beatriz, ya que durante la convivencia previa, Bea ya juzgó su forma de ser sin apenas conocerse. La cantante se refería a Bea como una chica muy joven que tiene tendencia a sacar conclusiones de la nada. Asimismo, ha definido su postura alegando que no cambió de actitud frente a la cámara. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.